El pelo rubio necesita muchos cuidados para que con el tiempo no acabe viéndose pajizo y sin vida y si además tiende a tener el subtono amarillo-naranja requiere también mucho dinero ya que necesitaremos matizarlo cada pocos meses Hace más de 3 años que me matizo el pelo en casa y además de salirme muy barato consigo un color precioso que no daña para nada el cabello Mi truco es este baño de color Los baños de color son tintes sin amoníaco que se van con los lavados y no estropean el pelo Este tono en concreto está formulado especialmente para matar el subtono naranja de los cabellos rubios y castaño claros El tinte contiene 3 productos unos guantes de plástico y las instrucciones de uso Aplicarlo es muy sencillo Mezclamos los productos 1 y 2 y agitamos bien para conseguir el tinte como tal Aunque las instrucciones no lo indiquen así yo me lo aplico por todo el cabello a la vez En un pack viene el suficiente producto para cubrir una media melena Si tenéis el pelo igual o más largo que yo os recomiendo que compréis dos cajas de tinte porque es importante cubrir bien todo el pelo Yo solo uso una porque me aplico el tinte cada dos meses aproximadamente y lo que no me cubre una vez me lo cubrirá la vez siguiente Aunque es un tinte vegetal no se va con los lavados en su totalidad Y si lo usamos de manera continuada se nos irá aclarando y matizando el pelo de una manera muy progresiva y sin dejar ese feísimo corte en la raíz que dejan los tintes Una vez hayamos aplicado el tinte esperamos el tiempo que sea necesario En este caso 20 minutos Luego lavamos el pelo y aplicamos el producto 3 que es una mascarilla muy hidratante Después dejamos secar el pelo y entonces podremos ver que este baño de color apenas cambia el tono del pelo Lo que cambia es el subtono El tinte ha acabado con el subtono naranja dejando un tono ceniza mucho más bonito y natural El pelo tiene un aspecto mucho más hidratado y uniforme La verdad es que después de probar muchos productos e ir a muchas peluquerías este producto es el que mejor me funciona para mantener bien el color de mi pelo Espero que os haya servido el vídeo Ya me contaréis si lo probáis y nos vemos en el próximo Un besito